Los avatares de Xbox eran la hostia. Con el paso del tiempo me es imposible no mirar atrás y ver aquellos elementos de los videojuegos que perdimos. Pero uno que fue el que más disfruté en su momento fue la personalización de mi perfil de jugador. Y dirán, ¿cómo la personalización te puede entretener más que algún título en particular? Y bueno, para eso tenemos que irnos directamente a donde esto creo impactó de manera bastante positiva. La personalización de avatares en la Xbox 360. Una consola que a pesar de que no la menciono mucho fue parte importante de mi acercamiento a los videojuegos durante la secundaria. Porque joyas como Alan Wake, GTA IV, los Call of Duty Black Ops, Halo Reach. Son joyas que en estos tiempos varios reconocen como pilares que ayudaron a Xbox a ser quienes son actualmente. Menos el Kinect, por supuesto. Pero algo que disfrutaba bastante era pasar el tiempo en el menú de avatares de Xbox. Y poder personalizar a mis personajes con objetos que iba obteniendo al conseguir los trofeos de nuestros juegos favoritos. Creo que en ese entonces el sacar de un trofeo valía algo más. Porque tenías agregado de que obtenías a la vez algo de ese juego que tanto disfrutaste. O para los más despilfarradores, incluso podías darle a tu avata una vida de lujos y cosméticos que podías comprar con Microsoft Points. ¿Ustedes recuerdan los Microsoft Points? Bueno, les decía. Con opciones de personalización y accesorios podías dar a conocer a tus amigos los intereses que tenías. Los juegos que habías completado. Estos que lo hacían más dinámico y no solo avatares que saludaban y movían la cabeza. Era como los Sims de ese entonces pero sin necesidad de conseguir un empleo. Y estaba adelantando el tiempo para que hicieran algo divertido. Y si a alguien tenemos que agradecerles por cómo llegaron y funcionaron en su momento es gracias a Reir. El estudio que se la rifó para que esto fuera posible. Ya saben los mismos que trabajaron en Banjo-Kazooie, Battletoads y Conker's Bad Food Day. Los avatares daban todo un extra en cuanto agregar amigos se refería. Ya que estos aparecían junto a ti en el apartado. A la vez que podías hacer actividades con ellos. Como ver Netflix juntos. O dejen ustedes eso. Competir en diferentes juegos que llevaban a sus avatares a los mandos. Por mencionar algunos les puedo decir el Kinect Adventure. Que fue de lo mejorcito ya que estamos mencionando el Kinect también. O cómo olvidar a Doritos Crash Course. Este sí que era una joya. Pero yo creo que ese título está para darle su propio speedrun en otra ocasión. Es verdad que también agregan los íconos de perfil como toda cuenta que se creara para alguna plataforma. Pero es que iniciar tu Xbox 360 por primera vez para poder crear y personalizar a tu avatar. Agregar amigos y poder usar estos avatares para jugar. Era algo que le daba mucho valor a tener en cuenta la Xbox. Que Nintendo también tiene a lo suyo. Que se han mantenido con el paso de los años. Pero la verdad yo nunca tuve uno. Así que si empiezo a hablar de ellos. Solo estaría haciendo comentarios al aire con pura investigación. Más que de lo que haya podido disfrutar de ellos en su momento.